...perder la calma... ...y marcha atrás... ...el decir adiós es lo mejor para los dos, si no lo sabes... ...creo que la chispa se apagó, ya por todo, no crees que sabes... ...yo no sé qué voz se atendió, pero igual también me vale... ...y justo es, quién se lo va a quitar, hasta que yo me muera nadie lo puede parar... ...solamente es Sinaloa... ...es la ciudad que ven a hacer a los grandes, Mazatlán, Sinaloa... ...en vivo, Luis Alfonso partida, el yaqui... ...Luis Alfonso partida, el yaqui... ...el yaqui... ...el yaqui... ...el yaqui... ...el yaqui... ...el yaqui... ...compa de la raza de Santa Rocha en esta tarde, compadre... ...¿ya se cansaron? ... ...no ya está la raza socializadora, compadre... ...hoy es tardecita de mistear, de crudear... ...y vamos a socializar como chingados que no, compadre... ...que se escuche bonito, compadre... ...que se escuche bonito, compadre... ...si te di lo mejor de mi vida... ...que se escuche, compadre... ...que se escuche, compadre... ...que no se te olvide... ...y de aquel pedestal donde estaba, la cerebro... ...pero es libre, bajarte al nivel... ...que te hace vecino... ...tú por mi conociste las nubes... ...alguien te subí... ...tú también supe... ...bajarte hasta el suelo... ...no nada, pa' que sepas... ...cualquiera que tumba del trono... ...no va a ser... ...es rey... ...sino cualquiera chiquitita... ...no va a ser de mi corazón... ...y dónde anda así esta gritona... ...que no te escucho, compadre... ...comadre... ...el castigo... ...que estás recibiendo... ...te lo has merecido... ...no te miras... ...que hoy te perdone... ...pues yo no soy Dios... ...mejor pídele a él... ...te perdone... ...todos tus errores... ...el castigo... ...que yo he recibido... ...ha sido tu amor... ...pero supe... ...bajarte al nivel... ...que te hace vecino... ...y por mí... ...conociste las nubes... ...cáñate... ...soí... ...todas bien supe... ...bajarte hasta el suelo... ...no más pa' que sepas... ...cualquiera... ...te tumba del trono... ...no más sé... ...que quieres volver... ...sintiré la chacla... ...fue pa' ya no recogerla... ...que quieres volver... El amarre que me hiciste enojaló Tu erio pistola, tu intervención A raíz corte no da la mala hierba A quien la cago y no va a decir quién es Pero traigo cara y número de ser Y ahora me enredo más que pura verga A menos que salga Pues pese a la sirena Y sigo cantando por ese insulto es para mí Pasaron los años y yo no sabía ¿Cuánto te querías dar a la cena de verga? Me fué en cuantelada de esas dulces malignas Que siempre me hacías hambre de hoy Amor y teoría Tu piel fue tan mía Y un que tan dolor me hace sufrir Estoy atrapado y no tengo salida El perro real y mis fantasías Pero más que la alma la siento Perdida No puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapado y no tengo salida El perro real y mis fantasías Pero más que la alma la siento Perdida No puedo negar Arriba las frutas prohibidas mamacitas Y arriba las mujeres solteras de este día chiquititas Perdida Ay, essay... Ay, o qué Eso sé Vamos a meternos Eso qué Me llevas amor Sí, así me lleve Por qué voy a hacer Tu validad No kysas Lcios L дней Está pendiendo el cerro wide Ya llené la raza, ya hay dos minutos, ahí está Jack y de esas y me tocaba. ¡Vamos a la raza! ¡Miren, aquí está la raza, miren, saludos! ¿Qué pasó, primo? Aquí andamos, aquí andamos ya empezando con el mitote de lo que es aquí, grabar. ¡Qué pasó, primo, pues! Saludos, sí, saluditos. Sí, saludos, miren. ¿No vino tu viejo? No vino el último. ¡Conte el golpe! ¡No vino el Tapuayan, Washington! ¡Ya! ¡No, aquí andamos! ¡Saludos, miren! Saludos, miren. Saludos, miren. Saludos, miren. ¡Saludos, miren! Saludos, miren. ¡Vamos, miren! Saludos, miren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Lo voy a ganar. ¡Cosa que dijimos que íbamos a ganar! ¡Gracias! Que sepas la verdad No te dejaste apurar ¿A qué te diste soberano? Seguí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entró Siempre te voy a recordar ¿Quién es a mi lado ya no está? No queda más que confesar Que ya no puedo soportar ¡Mamá! Oye, muchas gracias por las joyas que tuviste junto a mí Déjate lo digo en el oído de eso que se hace Se va a llevarte al infinito ¡Mamá! 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 Las mujeres son orgullosas! ¡Mamá! 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 Un hombre de memoria del PRziado en un플 delostro Son los hemnos Los culpables Sé que tú y yo nos alejamos A lo mismo, otra vez el tequila y a ti Te voy a merecer mi amigo Si yo soy mi fron, tú siempre es el doble Tienes que admitir ¡No! ¡Bilea! 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 Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de nuevo a decirme Que soy tu hijo ¡Bilea! 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 Ya ves un viento mala A las 16 de la mañana ¡Bilea! Dile a tu orgullo Yo también te hago saludos Vas a buscarme Dile a tu orgullo Estás en huevo a decirme Que soy yo Dile a tu orgullo 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 A ver si es cierto Que mi amor no te hace maldad Cuando me llaves Viento vaga A las tres De la mañana Dile a tu orgullo 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 Gracias por ver el video.